Vamos con Andrés Oppenheimer, arroba Oppenheimer A, es donde lo pueden escribir, entrevista con Rodolfo Hernández. Andrés Oppenheimer platicó con el candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, el conocido como el Trump colombiano. El trompudo, el trompudo, mi querido Andrés Oppenheimer, que antes que me hables del trompudo colombiano, de este candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, que ahí te encargo, quiero agradecerte con mucho cariño las atenciones que tuviste conmigo en este proceso vivido. Gracias, mi querido Andrés, tu mensaje, te agradezco enormemente a ti y a todas las personas que estuvieron a través de mi WhatsApp pendientes de mí. Muchas gracias. ¿Cómo amaneció el cuerpazo? Cuéntanos, Andrés. No faltaba más, Fernanda, y qué alegría escucharte bien con la voz también. Fernanda, bueno, como te contaba, anoche tuve en mi programa de CNN a Rodolfo Hernández, el Trump colombiano. Fue una entrevista muy comentada porque se echó a llorar desconsoladamente en cámara durante la entrevista. Por eso, normalmente, rara vez comento sobre mis entrevistas en televisión. Pero esta fue muy particular, Fernanda, porque, bueno, para ponernos en el tema, este domingo son las elecciones en Colombia, son elecciones cruciales. Por primera vez en la historia de Colombia puede ganar un candidato de izquierda. Hubo, por cierto, un encontronazo con México. Como tú recordarás, la semana pasada, el presidente López Obrador apoyó abiertamente al candidato de izquierda, Gustavo Petro, ex guerrillero, ex alcalde de Bogotá. El actual gobierno de Colombia emitió una nota de queja diplomática al gobierno de México, acusando a México de intervenir en los asuntos internos de Colombia. Bueno, la historia es que este domingo son las elecciones, están empatados Rodolfo Hernández, este Trump colombiano de 77 años, con Gustavo Petro, este ex guerrillero de 62 años. Le pregunté, Fernanda, en la entrevista, antes de la parte esta donde te contaba que lloró y ahora te voy a contar sobre eso, si a él le molesta que lo llamen el Trump colombiano. Y él se rió y dijo, en pocas palabras, no, la verdad que dijo, no me molesta. Y lo cierto es que tiene varios parecidos con Trump, es un septuaginario, magnata de bienes raíces, suele salirse de sus casillas, enojarse con los periodistas, es populista, muchas cosas parecidas a Trump. Y al igual que Trump ha dicho varias cosas ridículas, tontas a lo largo de su carrera, una de ellas, la más conocida quizás, es que hace unos años, hace pocos años, este candidato colombiano dijo que es un admirador de Adolfo Hitler. Después se disculpó profusamente, dijo que no, que en realidad él estaba pensando en Albert Einstein. No, 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 qué barbaridad. Siéntese, señor, como dicen ahora en redes, cállese y siéntese, señor. Qué bárbaro. Ayer le dije en la entrevista, pero candidato, o sea, esos dos nombres ni siquiera son parecidos. Dijo, bueno, todo nos pasa, todos a veces cuando estamos hablando en público tenemos lapsus, o sea, lo cualificó de un lapsus. Él dijo, admira a Trump, admira a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, cuando le dije que ninguno de los dos se caracteriza por sospego a la democracia, me dijo que bueno, que tienen gran apoyo en sus países, o sea, palabras más, palabras menos, dijo que los admira. Su principal campaña, tema de campaña, es la lucha contra la corrupción. Tiene muchas cosas parecidas a López Obrador, promete convertir la casa de gobierno en un museo, promete dejar de usar el avión presidencial, promete reducir la flota de carros del gobierno. Cuando le dije, bueno, todo eso está muy lindo, pero con eso no va a reducir la pobreza ni la corrupción. Me dijo, sí, es cierto, probablemente no, pero dijo, tengo que predicar con el ejemplo. Es un hombre muy políticamente difícil de encasillar, no se puede encasillar en la extrema derecha porque en temas sociales, como él quiere legalizar la droga, incluida la cocaína, apoya el matrimonio del mismo sexo, o sea, en temas sociales es bastante liberal, bastante progresista. Y en términos económicos también habla del neoliberalismo, o sea, es difícil encasillarlo en un tema. Lo cierto, Fernanda, es que ambos candidatos son populistas, uno de derecha o de lo que querramos llamarlo, y el otro, francamente, de izquierda, Gustavo Petro. Pero para contarte el lugar en que se tiró a llorar, al final de la entrevista quería preguntarle algo sobre su carácter, porque lo han criticado mucho por esto que te contaba recién, de salirse de sus casillas, de ser un poquito temperamental. Y me dijo que no, que no es así. Y entonces le pregunté, bueno, ¿cómo cambió su vida a nivel personal el hecho de que le haya pasado lo más terrible que le pueda pasar a cualquier persona, que le mataran a su hija, que murió en manos de la guerrilla colombiana hace ya varios años? Y empezó diciendo que iba a luchar por la paz y todo eso, y en ese momento se quebró, se echó a llorar, y se produjeron unos largos minutos, más segundos, interminables, que realmente, o sea, mucha gente, Fernanda después dijo en la red de sus rivales políticos, esto fue todo teatro, para hacerlo parecer más humano. Esto estaba todo preparado. Bueno, te puedo decir sin el menor apujo, Fernanda, esa pregunta, él no sabía que yo se le iba a preguntar, yo ni sabía que se le iba a preguntar, se la pregunté al final porque me salió, porque ya habíamos cubierto todos los temas políticos, de manera que pensar que esto fue pensado o tramado, es un disparate absoluto. Lo cierto, Fernanda, es que estos dos populistas se van a medir este domingo, y gane quien gane, yo me temo que Colombia, que ha sido una de las democracias más estables de América Latina, a pesar de su conflicto armado, ha tenido una democracia que no fue interrumpida por golpes de Estado, ni nada de eso, en más de seis décadas, yo creo que ahora va, gane quien gane, va a entrar en una etapa populista, y con tiempos muy, pero muy inciertos. Andrés, aquí la pregunta que cabe, me parece, es independientemente si hay una crítica, porque llora o no, cuando se pierde un hijo, supongo, y siempre deseo suponer, en este tema, pues uno se le debe de mover todo el cuerpo, no hay manera de que no, pero más allá, esto del avión presidencial, esto de imitar un poco a Andrés Manuel López Obrador, porque pues lo está imitando en cosas que sabe que aquí en México han funcionado, ¿por qué a la gente le sigue funcionando eso, cuando la realidad es que llegan al poder personas, que mucho discurso, mucho bla, 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 mucho populismo, y a la hora de la hora, empiezan a desarrollar y a desempeñarse como una tiranía? ¿Por qué la gente quiere eso, Andrés? Yo creo, Fernanda, que más y más, los políticos ganan elecciones apelando a los sentimientos, y no a los datos, ni a los razonamientos. O sea, una buena historia hoy día, cuenta más que el mejor de los datos. La gente está harta de que le tiren datos, cifras, y los políticos muchas veces embarran la cancha con cifras que inventan muchas veces, y que son a veces imposibles de verificar. Y los que ganan hoy día las elecciones son los outsiders, o sea, los que se presentan como antagonistas del gobierno existente. Exacto. En el caso de México, o sea, fue obvio, o sea, el presidente López Obrador hizo toda su campaña, la viene haciendo desde hace décadas, en que él es lo nuevo ante un sistema presuntamente viejo, aunque muchos creemos que él resucitó el viejo PRI, y está haciendo las mismas cosas que hacía el PRI hace 20 años. Entonces, los 70, Echeverría. Pero no es un buen hombre. Claro. Bueno, o sea, queremos que es una vuelta al pasado, pero no importa, la percepción es lo que cuenta. Y en el caso de todos estos países, mira lo que pasó en Chile, la democracia que mejor andaba en América Latina, con el mayor crecimiento, eligieron a un candidato que, aunque ahora resultó ser bastante más moderado de lo que se pensaba, representaba en el momento de su elección la extrema izquierda. Mira lo que pasó en Perú. ¿Quiénes llegaron a la segunda vuelta? La extrema izquierda y la extrema derecha. Los moderados perdieron todos. Y ahora en Colombia está pasando lo mismo. Los moderados, los de centro-derecha y los de centro-izquierda, que en el caso de Colombia eran Fijo Gutiérrez, si vamos a ponerlo de centro-derecha, y Fajardo, el candidato de centro-izquierda, perdieron. Ganaron los extremos. Gana el que hace más bulla, el que hace más ruido, el que apela más a los sentimientos. Y el que dice cosas más locas, que a muchos de nosotros nos pueden parecer locas, pero que pegan. Entonces la gente se identifica mucho más con un candidato que dice, voy a convertir la casa presidencial en un museo, que con aquel que le tira unas cifras del producto bruto y el crecimiento anual y la tasa de inflación. Es lo que le decía un candidato importante. Ponte a bailar salsa en la Tropicú. O sea, tienes que estar en otro nivel. No puedes estar en un discurso de números porque nadie te entiende. Por eso, fíjate, estás tocando un punto, Andrés, digno de trabajarse y estudiarse y platicarlo, porque justo por eso no hay contrapesos hoy en México, porque no hay esos discursos populacheros. Bueno, lamentablemente, Fernanda, o sea, lo mismo pasa en Estados Unidos con Trump. El fenómeno de Trump y la increíble cantidad de seguidores que tiene es exactamente lo mismo. Un hombre que apela a dos o tres ideas que apelan a las emociones más que a los datos y que también a su manera dice, los datos que no me convienen son datos falsos. Fuerte abrazo, mi querido Andrés. Gracias por estar aquí. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias.